¿Qué tal les parece la música, chicos? A mí me gusta mucho. Muy bien. ¿Y de qué hablaba la música? ¿Alguien me dice de qué hablaba la música? A Jesús. A Jesús. Muy bien. En este mes de diciembre celebramos el nacimiento del niño Jesús. Chicos, ¿qué tal las diapositivas? ¿Las ven bonitas o no? ¿Las cambio como estaban antes? ¿Les gusta? Están bonitas. Muy bien. Bueno, si les gustan las diapositivas. Chicos, los gorros. Los gorros navideños. Sí me escuchan, ¿verdad? Chicos, ¿me escuchan? Muy bien. Muy bien, chicos. Continuando con nuestra oración. Vamos a seguir. Pues el día de hoy, ¿qué día estamos hoy? Mi día comienza con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu. Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, gracias por la alegría de un nuevo despertar, por el regalo de vivir un día más, por los sueños que se convierten en realidad, y por la familia y los amigos que son hermosas bendiciones. Ay, así no se puede, ya es la cuarta vez que se va al internet, y es que la vecina llega y de una se conecta. Internet. Minus el escuche. Muy bien. Ahora sí. Continuamos. El día de hoy ofrecemos nuestra oración por las siguientes intenciones. Por todos los niños del mundo, especialmente por los que no tienen padres, no asisten a la escuela, o no tienen un hogar donde vivir. Para que en esta próxima Navidad seamos capaces de perdonar a los que nos han hecho algún mal y seamos mejores personas. Por el bienestar y la salud de todas las personas, por el bienestar y la salud de todas las familias del mundo, para que Dios nos libre especialmente de las enfermedades del COVID. El tema del día de hoy es el Adviento, preparación para la Navidad y el significado de Adviento. La palabra latina, en el lenguaje cristiano, se refiere a la venida de Jesucristo. La liturgia de la iglesia da el nombre de Adviento a cuatro semanas que preceden a la Navidad, como una oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada del Señor. El color litúrgico de este tiempo es el morado, que significa penitencia. El tiempo de Adviento es un periodo privilegiado para los cristianos, ya que nos invita a recordar el pasado, nos impulsa a vivir el presente y preparar el futuro. Esta es su triple finalidad. Primera, recordar el pasado, celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, lleno de humildad y pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres. Esta fue su primera venida. Segundo, vivir el presente. Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria. La presencia de Jesucristo en nosotros y por nosotros en el mundo. Vivir siempre vigilados, caminados por los caminos del Señor, en la justicia y en el amor. Tercero, preparar el futuro. Se trata de prepararnos para la parucia o segunda venida de Jesucristo en la majestad de su gloria. Entonces, vendrá como el Señor y como juez de todas las naciones y premiará con el cielo a los que han creído en él. Vivido como hijos, fieles del Padre y hermanos buenos de los demás. Esperemos su venida gloriosa que nos traerá la salvación y la vida eterna sin sufrimientos. En el Evangelio, varias veces nos habla Jesucristo de la parucia y nos dice que nadie sabe el día ni la hora en la que sucederá. Por esta razón, la iglesia nos invita en el Adviento a prepararnos para este momento a través de la revisión de la proyección y la proyección. Aprovechando este tiempo para pensar en que tan solo buenos hemos sido hasta ahora y los que vamos a ser para ser mejores que antes. Es importante saber hacer un alto en la vida para reflexionar acerca de nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios y con el prójimo. Todos los días podemos y debemos ser mejores. En Adviento debemos hacer un plan para que no solo seamos buenos en Adviento, sino siempre. analizar qué es lo que más trabajo nos cuesta y hacer propósitos para evitar caer de nuevo en lo mismo. Algo que no debemos olvidar. El Adviento comprende las cuatro semanas antes de la Navidad. El Adviento es tiempo de preparación, esperanza y arrepentimiento de nuestros pecados para la llegada del Señor. Señor, en el Adviento nos preparamos para la Navidad y la segunda venida de Cristo al mundo cuando volverá como rey de todo el universo. Es un tiempo en el que podemos revisar cómo ha sido nuestra vida espiritual, nuestra vida en la relación con Dios y convertirnos de nuevo. Es un tiempo en el 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 que podemos hacer un plan de vida para mejor con las personas. Cuida tu fe. Esta es una época del año en la que vamos a estar bombardeados por la publicidad para comprar todo tipo de cosas. Vamos a estar invitados a muchas fiestas. Todo esto puede llegar a hacer que nos olvidemos del verdadero sentido de Adviento. Esforcémonos por vivir este tiempo litúrgico con profundidad, con el sentido cristiano. De esta forma viviremos la Navidad del Señor, ocupados del Señor de la Navidad. Ahora sí Para darle gracias En este día A nuestro Padre Celestial Con la oración Muy bien Ayúdenme con el Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Haga tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos nuestro pan Nosotros Perdonamos que nos ofenden No dejes caer en tentación Vibrarnos del mal Muy bien Vamos a realizar ahora El Ave María Continúe Continúe Anaí Dios te salve María Bien a eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Raba por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Muy bien Para darle gracias en este día Y pedirle sus bendiciones Que nos cuiden Decimos todos Sagrada María Vuestro esclavo soy Con vuestra licencia A pasar este día No permitas Madre mía Por tu inmaculada concepción Que caiga en pecado mortal Y muera sin compresión Vos como mi buena madre Dame tu santa bendición Que la recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Gracias por haber realizado Con mucho amor La oración del día de hoy Ahora sí Vamos a verlos Cómo están Cuál es su espíritu navideño Chicos Pude leer un mensaje Que no les ha llegado La asignación ¿De qué materia? ¿Me pueden decir? Chicos 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 De verdad Pero si yo Chicos Chicos Bueno En la hora de receso Revista Dígame Mis Ayer no tengo Que un sombrero Mis Salida Dígame Y su gorro Sí No encontré Mi gorro Lo que pasa es que ayer Estuve a full En el colegio Chicos Ya mañana Les prometo Tener mi gorro Mañana Les prometo Tener mi gorro Ayer me desocupé Tardísimo De la institución Mis Que yo también Que yo no tengo Bueno Ya mañana En la mañana Todos vamos a estar Completos Todos vamos a tener A nuestro gorro Incluido su maestra El día de hoy Me han llamado La atención Porque hay ciertos Estudiantes Que mantienen La cámara Apagada Entonces No quisiera Me vuelvan a llamar La atención Porque recuerden Que toda clase Va a subida A la página De YouTube Les voy a pedir De favor Encarecidamente Para ya no estar Revisando cámaras Y estar diciendo James Enciende cámaras Shagel Enciende cámaras Joshua Cruz Joshua Ya su mamá Me informó Yo conversé Con su mamá Y Su mamá Me dijo Que ya le arregló El problema De la cámara Y lamentablemente A estudiante Que no encienda La cámara Para mí No está en clase Listo Vamos a Así ustedes Me digan presente Porque pónganse Que solamente Entren y digan presente Y luego Apagan la cámara Y se van Y no escuchan La clase ¿Verdad? Entonces ¿Cuál es nuestro requisito Principal chicos? Apagar la cámara No apagar la cámara No apagar la cámara Tener encendida Nuestra cámara Muy bien Ahora No apagar la cámara Buenos días Le habla la mamita Es ayer Estamos teniendo Unos problemas Con la cámara Con respecto A A A que salga La imagen Como tal Según el programa Nos dice Que si está activa Pero se está paralizando Y por último Ya no está cargando Entonces Estoy tratando De solucionarle Ese problema Por tal motivo Tiene la cámara Apagada Si, si Yo o sea Si con Shagel No tengo ningún inconveniente Que bueno Que me lo hagas saber Porque siempre La veo Que tiene su cámara Encendida Muy bien chicos Con la asignación De estadística Voy a escribir aquí Yo Estadística Voy a revisar Ya mismo En la hora De De receso Porque supuestamente Yo Ya asigné Todas las materias Y no les debo Nada Incluso DHI Y Maná También les había Asignado Muy bien Ahora sí Vamos a comenzar Con nuestra lista Paula Alay Diego Anastasio Clara Barahona Tendrá Bastantes Bastantes Muy bien Yelix Sabernal Raúl Calle Raúl Calle Raúl Anaicano Ana Presidente Yostin Cárdenas Yostin Cárdenas Agustin Erazo Rube España Ángel Ángel Espinosa Ángel Jiménez Presente Mis Jiménez Alexander Molina Presente Molina Jeremia Ochoa Jeremia Ochoa Cristel Parra Presente Mis Parra Nelly Ramírez Presente Mis Nelly Ramírez Violeta Rodríguez Emily Rodríguez Presente Mis James Sánchez Presente Mis Emilio Soledispa Presente Mis Soledispa A mí John Taylor Presente Emisión Taylor Espere Que termine Tomar la lista Ángel Vera Presente Mis Ángel Vera Adrián Villas Is Adrián Villas Is Presente Mis Demian Álvarez Presente Mis Sara Álvarez Presente Mis Sara Álvarez Aline Andaluz Presente Mis Aline Andaluz Samantha Estudillo Presente Mis Estudillo Kiara Sigüenza Kiara Sigüenza Presente Mis Joshua Cruz Presente Mis Perdón Es que El celular Está En Sayel Díaz Presente Mis Mathew Flores Presente Mis Mathew Mis Ok Muchas Felicidades Ganaste En el concurso De lengua y literatura Vamos en vivo Nos va a representar Nos va a representar Nuestro compañero Matheus Como tercero de básico En lengua y literatura Mis Voy al baño Vaya Edgar García Edgar Marina Mejía Milena Palacios Camila Paladines Presente Mis Camila Paladines Christopher Pérez Presente Mis Christopher Pérez Susan Pérez Presente Mis Alan Ramírez Presente Mis Joed Ruiz Joed Ruiz Ruk Sánchez Mia Sánchez Mia No está Mía Muy bien Vamos Raúl Calle Joestyn Cárdenas Joestyn Cárdenas Jerem Ochoa Jerem Ochoa Y la niña Mía Sánchez Muy bien Ya ingresaron Muy bien Ya te puse asistencia Raúl Muy bien Vamos a comenzar Con la clase Con la clase Ahora sí Chicos Pueden observar Una Misa Todavía no Está compartiendo La pantalla Y ya estoy Compartiendo Pueden ver Las dispositivas Vamos a A ver Vamos a de nuevo Compartir Ahora sí Hola 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 Me escuchan Hola 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 Gracias.